Discriminación por parte de Conmebol en la Libertadores, actitud reprobable de muchos centroamericanos tras el brote de influencia en México, luces, micrófonos, que comience el salseo. El 29 de abril del 2009, el mundo despertó con la noticia de que la influenza AH1N1 era nombrada pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Por esa misma razón, amigas y amigos, yo quiero exhortarlos a todos, te quedes en tu casa con tu familia, porque no hay lugar más seguro para evitar contagiarse del virus de la influenza porcina. Había 7 casos confirmados de muerte relacionadas con esta condición, en Estados Unidos se hablaba de 64 personas contagiadas, la pandemia había llegado a nivel 5 de 6, y las estimaciones de la OMS, alrededor de 27 mil escuelas en todo el país se encontraban cerradas, según la Secretaría de Educación Pública. Tenemos que en realidad 3 y pico jornadas escolares vamos a perder nada más. La influenza AH1N1 golpeó a México con una pandemia, y esto no fue ajeno al mundo del deporte. El entonces presidente Felipe Calderón, declaró estado de emergencia en el país, y ordenó la suspensión de clases en todo el territorio nacional, y la cancelación de actividades de sitios públicos. Y podremos librar mejor esta batalla, en la medida en que el mundo colabore con nosotros. En aquel entonces, se celebraba el torneo clausura 2009 de la Liga MX, donde dos choques de la jornada 15 tendrían lugar en la Ciudad de México, y uno más en el Estado de Hidalgo. Pumas recibía chivas en el Olímpico de Ceú, América le haría los honores a tecos en el Azteca, y Cruz Azul visitaría Pachuca. Dichos encuentros se realizarían a puerta cerrada en los respectivos inmuebles, a fin de evitar un contagio. No es la primera vez que el estadio sea publicitaria, que el estadio Azteca se juega a puerta cerrada, pero sí por diferentes causas. Creo que ha sido una medida acertada lo que se ha hecho con estos partidos de fútbol. En la fecha siguiente, todos los partidos del torneo no contaron con la afición por la extensión de la enfermedad en todo el país. En esas fechas también se definiría el ganador de la Liga de Campeones de la CONCACAF, entre Cruz Azul y Atlante, cuyo duelo de vuelta fue pospuesto indefinidamente por la Confederación, y que se jugaría un 12 de mayo, en el que Atlante salió airoso con un pase para el Mundialito. Uno de los momentos más desagradables fue el registrado en la Copa Libertadores de ese año, donde Chivas y San Luis sufrieron las injusticias de Conmebol. Ambos equipos mexicanos habían obtenido en la cancha su lugar en los octavos de final del torneo continental. Chivas como segundo lugar en el Grupo 9. San Luis con 8 puntos, de igual forma aseguraba la segunda posición de su grupo. Para el 29 de abril, el tema de la influenza ya era internacional. Semivacías a consecuencia de la paralización de actividades para evitar una mayor propagación del virus H1N1. Lo que provocó que la situación de los mexicanos en tierras sudamericanas fueran más álgidas, previo al duelo, a la llegada del rebaño al suelo chileno. El club se tuvo que someter a un control sanitario por parte de las autoridades locales. El temor infundado por la enfermedad llegó a tal grado que algunos fans externaron su desagrado por la visita del cuadro mexicano. Ese día surgiría uno de los momentos más incómodos para todos, luego de que se estuvieran jugando los últimos minutos en el que Chivas estaba empatando con Everton de Chile. Punto. Con el que dejaban fuera al club local y ganaban su pase. Héctor Reynoso se le ocurrió sonarse la nariz en la cara de Sebastián Penco, jugador del Everton. También al gordo, ¿eh? ¡No! ¡Oh! El llamado Sansón Reynoso fue suspendido por Conmebol tras ver las imágenes. Expulsaron a Gonzalo Pineda y la verdad que nos estaba rematando casi todas y entró Bravo ahí. Entonces traté de desconcentrarle un poco y creo que me pasé. Ya en la siguiente fase, tanto Chivas como San Luis debían eliminarse ante Sao Paulo de Brasil y Nacional de Uruguay. Sin embargo, ambos equipos se negaron a viajar a México, temiendo un contagio. Sao Paulo y Nacional de Montevideo se niegan a viajar a México. Y si hay alguna de las cosas que nosotros hemos hecho que no le gusta a alguien, mala suerte, no es problema mío. Como es costumbre la Conmebol, no teniendo respeto por los equipos mexicanos, el organismo sudamericano quiso obligar al Guadalajara y al San Luis a definir la serie de octavos de final en un solo partido. Si no vienen a jugar, se hacen a un lado de la Libertadores. Duele en el alma, duele en el alma, pero es totalmente injusto lo que están haciendo y totalmente imparejo. O sea, a lo mejor sí ya es la gota que derrama el vaso para que haya esa ruptura que yo creo que ya se debe haber hecho hace tiempo. Ante este panorama, Justino Compeán, presidente de la Federación Mexicana, anunció la ausencia de sus representativos en Copa Libertadores, Copa América y Copa Sudamericana, por lo que el pase a cuarto se quedó en manos de los brasileños y uruguayos que pasaron automáticamente a la siguiente fase. México se defendía así ante lo que consideró un atropello, pues pese a participar en calidad de invitados, en la cancha los clubes nacionales habían demostrado su nivel competitivo. Conmebol está diciéndonos, mira México, tú tienes problemas de este tipo de virus, ese es tu problema, nosotros tenemos un campeonato que nos está dejando dinero y nosotros lo vamos a seguir realizando. Nos utilizan para vender jugadores, para idolatrar a paraguayos, a chilenos, a argentinos, pero eso sí, cuando hay un problema, son los primeros en irse del país. ¿Qué nos está diciendo? Tu problema humanitario, tu problema de salud, no me importa. A mí me importa lo que yo recaudo de las entradas de acá de la Copa. Aunque el rompimiento entre Conmebol y Conkaka parecía no restaurarse. Para junes del 2009, ambas entidades pactaron puntos para reactivar su relación. Uno, se restablecían las relaciones entre ambos. Dos, Chivas y San Luis, ubicados en octavos de final en la Libertadores del siguiente año. Número tres, indemnización a ambos clubes. Y número cuatro, México, tendría cuatro equipos y medio en dicho certamen de la Libertadores del 2010. Dicha Libertadores sería aprovechada por Chivas, pues llegaría hasta la final. Va para el Bofo, el Bofo. Mientras tanto, a nivel selección, la exótica decisión de la federación de contratar al bonachón de Sven Gonan Eriksson tenía la selección nacional con un pie fuera del Mundial de Sudáfrica 2010, en el golpe de timón para tratar de enderezar el rumbo. Se había apostado por un viejo conocido para confiarle en la misión de llevar al tri a la Copa del Mundo. Nada más y nada menos que Javier Aguirre. Yo hoy en día te digo que todos los jugadores mexicanos en activo, por nacimiento o por naturalidad, naturalización, pues son contemplables para la selección mexicana. En aquella eliminatoria, México no llegaba en un buen momento al tener dos derrotas en tres juegos, que se habían disputado, y tenía que ir al Cocustlán, una cancha complicada para el tri, a buscar un triunfo para salir del hoyo por el que atravesaban. El público salvadoreño, como suele hacerlo, sobrepasó el tema deportivo y apoyándose de la gripe, AH1N1. Para evitar esta gripe porcina y ganarle a México. El grupo de animación salvadoreño Barra Azul lanzó la campaña Ponte la Mascarilla, que consistía en utilizar cubrebocas durante la estancia del tren El Salvador. Su pasión por su selección rebasó los límites y las burlas hacia el tri por la influencia. Se tornaron más agresivas poco a poco, sobre todo gracias a Pytelson, quien encendió la mecha. ¿A qué se supone que le tiene que tener miedo México? ¿A una selección conformada por jugadores de equipos como el Nejapa, el Faz, el Águila, el Firpo, el Vistahermosa? ¿A un equipo que dirige un entrenador mexicano que en México tuvo un éxito relativo? ¿A una selección que no ha podido ganar en dos partidos como local dentro del hexagonal? ¿A quién le tiene México? ¿A El Salvador? Lo que sobresalía del color previo eran personas con mascarillas, mantas de cerdos con la playera mexicana y gritándoles enfermos a los jugadores. En algunas avenidas de la ciudad de San Salvador, algunos aficionados regalaban y vendían cubrebocas para protegerse de la influencia que los mexicanos habían llevado a El Salvador. Tómenlo como quieran, tienen que dejar atrás su complejo. Vamos a jugar fútbol, no vamos a poner a nuestros países en contra. Que todo aquel que llegue al estadio con un tapabocas será un estúpido. Llámese como se llame, sea quien sea. El mensaje de las calles de San Salvador parece muy claro. Tapabocas, influenza, puerco degenerado a un animal de segunda clase y todas las rencillas que la historia misma ha acumulado. A la hora del juego, el clima hostil de los salvadoreños se hizo presente desde los signos nacionales. Bueno, pues una falta de respeto absoluta por varios, por varios aficionados de El Salvador. No podemos decir que todos, había varios que estaban guardando silencio de manera respetuosa. Pero bueno, pues es lo que pasa cuando se tergiversan las cosas de un deporte. Y obviamente, a lo largo de todo el partido, El Salvador finalmente se impuso 2 a 1 a México y festejaron como nunca, ya que ese marcador metía momentáneamente a la selecta al mundial y al tri fuera de Sudáfrica. Sin embargo, fue un festejo efímero, una victoria que se guardarían como la mejor en esa eliminatoria, ya que con el tema de la influencia en el olvido, en el regreso a la Azteca, México le metió 4 y finalmente consiguió el pase al mundial. Ya pasaron 10 años de este suceso, la discriminación y los prejuicios son inaceptables y más cuando éstas llegan como pretexto por medio del fútbol. ¡El salvador! ¡El salvador! ¡El salvador! ¡El salvador! Y ya estás participando por un PlayStation 4. Y pues bueno, suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.